Bienvenidos a Superestrellas de la Lucha TV Mi nombre es Jorge Lucero, soy el actual campeón de la Federación Argentina de Lucha Sean bienvenidos Vamos a presentar lo que será el torneo de Superestrellas de la Lucha Así como están, ustedes tres, va a ser una triple amenaza ¿Qué están haciendo ahora? ¿Qué están organizando? Oh, doble machitazo, más sagrada, así Oh, lazo Más que con el impulso de la esquina Y ahora parece que va a ir con una solución Pero miren quién volvió, miren quién volvió ahí Oh, lazo ¿No llamaban? Oh, no No Super explosión Al igual que ustedes, ustedes tres, otra triple amenaza Están dos luchadores al mismo tiempo Miren esta velocidad Alita, directo Un trabajo en equipo, un trabajo en equipo Uh, papá, escopeta ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No! Una plancha por parte de él Y de contra Tampoco ¿Qué es lo que está pasando? ¡Oh! ¿Qué es lo que está haciendo? Levanta a los dos, levanta a los dos ¡Oh! ¡Qué caí, qué explosiva! Lanza y ¡Oh! Y el mazo que destruyó al Gravón Junior Una oportunidad perfecta para Roman ¿Qué hace? ¿Qué hace una falta doble? ¡Ajá! Y ambos se quedan ¡Oh! ¡Oh! ¡Latana es don! ¡Oh! ¡Vá la letra a un junior ¡Por un centón! ¡Estás tuyo! Y ahora Roman El ganador de cada lucha va a ir en un mano a mano. De ese va a salir uno. Y esa persona va a ser el retador al título de la Federación Argentina de Lucha. Los dos luchadores mirándose entre sí y amenazándose con la mirada al referee que los separa y comienza la lucha por la espalda. Quiere hacer su movimiento ya desde temprano. Quiere hacer su remate y Yaman no lo deja. Lo tiran suelo y Yaman responde, responde. Y el brazo y salta. Y una invertida en el lazo de Roman. Salto tijera y lanza Roman. Patada, escopeta al pecho de Roman. Va por el lazo y Roman invierte. Toma go. Machetazo a la nuca de... Pero que le va a pasar. Patada, escopeta desde arriba. Roman que lo engancha. Roman que lo engancha. ¡Bum! Eso no se lo esperaba. No desde ahí. Pero Roman invierte. Implántale. La panza. Que busca hacer. ¡Uy! ¡Qué gran salto explosivo! ¡Y Roman vence, señores! Roman va a la final. Roman es el contendiente número uno. Y Roman va a enfrentarse a Jorge Lucero. Por el título de la Federación Argentina de la Lucha. ¡Bienvenidos a las superestrellas de la Lucha TV, señoras y señores! ¡Episodio 8! ¡Roman Saku Naig! ¡Jorge Lucero! ¿Quién alzará el título de la Federación Argentina de Lucha? ¡Lo averiguaremos ahora! Aquí ingresa, señores. Con Kendo en mano. Y un atuendo nuevo. Él es... ¡Roman Saku Naig! Ingresa al cuadrilátero. Hoy llegó su momento. Tendrá que dar todo. Si quiere vencer contra Lucero. Y hablando del Rey de Roma. Llega aquí el campeón de la Federación Argentina de Lucha. Él es... ¡Jorge Lucero! Ingresa al cuadrilátero. Llamando a su público. Llamando a sus fans. El momento de defender su título ha llegado. El público nervioso por este momento. Por fin ha llegado. Luego de tanto tiempo. La defensa por el título de la Federación Argentina de Lucha. El árbitro alza el título. Y el público ya está listo. Los luchadores ya están listos. Yo estoy listo para ver a estos dos luchar. ¡Empieza la acción! ¡Empieza la acción! Momento de miradas. Ambos están nerviosos. Pero ya empiezan los agarres. A prueba de fuerza. Como siempre. Pasa hacia la esquina. El árbitro trata de separar a Roman. De nuevo. Se miran otroamente. A ver qué sucederá. Nuevamente. El agarre. Lo lleva nuevamente a la esquina. Para esta vez Lucero a Roman. El árbitro que lo cuenta. Le va a traer separarlo. Y ya empieza Lucero con los juegos mentales. Provocando al retador. Qué movimientos veremos. De estos dos. Que lo han dado todo. Tanto Lucero. Como Roman. Empiezan con los agarres. Hacia el brazo. Lastima hacia el brazo izquierdo de Roman. Roman que gira. El juego se ha dado vuelta. Y ahora Lucero es quien está en problemas. Giros veloces por parte del campeón. Y Roman está en problemas. Pero Roman no se queda atrás. Recuerden que Roman ha ganado una triple amenaza. Ha ganado contra Yaman. Él lo ha dado todo para llegar a este momento. El momento en que se lucha por el título. Miren esos movimientos de Jorge. No por nada él es el campeón actual. Lo toma del pelo. A eso ya el árbitro lo está prohibiendo. Lo suelta enseguida antes de que el árbitro comience la cuenta. Roman. De vuelta con los giros. De vuelta hacia el brazo. Ambos luchadores en estos momentos están mostrando una destreza y una agilidad. Realmente impresionante. Sigue castigando. Lucero con otro movimiento. Y esta vez se está buscando un... Parece... No, lo esquiva. Pero igual cae al suelo Roman. Va por una cuenta rápida. Escapa Roman en la cuenta de uno. Nuevamente. Quiere ir por la cuenta fácil. Y otra vez. Escapa en uno. La patada que esquiva Roman. Lo tiene Lucero. Cae Roman al suelo. El público que lo aguchea a Jorge. Dale Roman. Ah. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No. ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Qué asco? ¿Qué falda? Y ahora parece... No, no, no. Iba un rodillazo en el estómago. Pero Roman. Oh. Con una cuenta en dos. Pero de vuelta. Lucero lo lleva hacia una esquina. Eso fue increíblemente rápido. Lucero que va con toda la velocidad. Patada hacia el mentón. Roman se defiende. Va hacia las cuerdas. Toda la velocidad. Oh. Lazo. Y cae Lucero al suelo. El público que aclama a Roman. Y el árbitro que ya lo llama Lucero. Va a tener que empezar la cuenta. Miren esa repetición. Miren cómo lo lanza Lucero al suelo. Cayó la cara directo hacia el borde del ring. El árbitro contando. Y Lucero. De nuevo de pie. ¡Vamos! Lucero que está llamando al árbitro le dice que aleja a su contrincante si es que quiere que continúe la lucha. Y todos queremos eso. Todos queremos ver una lucha justa. No queremos ver ni descalificaciones. No queremos ver ni cuentas fueras. Queremos que uno alce la victoria contra el otro. Se toman las manos mutuamente. Un choque. Un choque directo. ¿Quién caerá primero? ¿Será acaso Roman o Lucero? Parece que Roman tiene la ventaja. Parece que Roman va a ir por la cuenta. Pero Lucero apenas a centímetros del suelo. Y mírenlo. Revierte, revierte. Ahora es Roman en el suelo. Uno. Dos. Se le va a dar un brazo. Uno. Dos. Y el otro. Quiere ir con toda la fuerza. ¡Oh! Miren la destreza de Roman. No se deja contar por nada. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Parece que va a poner una cazadora. ¡Oh! Directo al Mentori. ¡Oh! Un lazo directo. Lucero no se dejó afectar por ese golpe. Roman al suelo. Lucero va hacia las cuerdas. ¡Codazo! Y ahora hacia el brazo del campeón. Lo está dando todo. Para lastimar a Roman y dejarlo fuera de juego. Nuevamente va por su brazo. El brazo con el cual ambos estuvieron lastimando desde el principio. Parece que va a ir por una toma. ¡No! Directo a la unión. Directo al codo. Roman está lastimado. Roman está en la agonía. ¡Oh! El brazo quedó mal. El brazo quedó mal. Definitivamente. Luego un rodillazo como ese. Y sigue castigando. Lucero ya encontró el punto débil. Y va por la sumisión. Lo está llevando hacia las cuerdas. Se está burlando de él. Y el árbitro que lo detiene diciendo que no puede estar en las cuerdas. Está haciendo la cuenta. Ahí lo separa. Lucero no le gusta la actitud del árbitro. Pero él está haciendo su trabajo. Roman está con el brazo adolorido totalmente. Está en desventaja. En estos momentos Roman está en desventaja. Lucero que... ¡Oh! ¡No! Sigue yendo hacia el brazo. Roman tiene que pensar algo rápido. Porque Lucero está usando todos los trucos en su manga para destruir el brazo izquierdo de Roman. Va de vuelta a las tomas. Lo está arrastrando hacia las cuerdas. Con la palma abierta. Directo al pecho de Roman. Lo tira. Roman revierte. Pero con ese brazo no es suficiente. Y Lucero vuelve a revertir. Miren a Roman. Miren a Roman. Está golpeando. Ahora es el... Es su momento. Vamos Roman, dice el público. Va por la cuenta. Y uno. Dos. Revierte. Uno. Dos. Otra revertida. Y ambos escapan en dos. Esto está en llamas, señoras y señores. Jorge Lucero es en este momento en donde se puede ver que Jorge Lucero sabe que esto no va a ser fácil. ¡Oh! Devolviendo a ver las cachetaditas del principio. Ahora es... Ahora ambos están mutuamente en la mente del otro. Va por la patrás. Golpe directo a la mandíbula. Roman lleva a Jorge hacia las cuerdas. ¡Uy! Lazo directo. Otro más. Roman está vivo. Roman lo está dando todo. Un rodillazo hacia el estómago. Hacia las cuerdas. ¡Uy! ¡No! ¡No, no, no! Impacto directo a la mandíbula con un rodillazo. Roman está noqueado. Roman está noqueado. ¡Oh! Y otro movimiento. Lucero va por la cuenta. Uno. Dos. Y zafas por poquito, señoras y señores. Vieron ese rodillazo. ¡Dios santo! Cualquier persona hubiese caído. Luego un rodillazo así. Está ahora Jorge con la sumisión. El árbitro preguntando a Roman si se rinde. Roman pide al público fuerzas. Porque las va a necesitar. Realmente las va a necesitar. Roman de a poco se va levantando. Sí, señores. Recobra las fuerzas. De a poco. Pero Jorge no lo deja y lo tira al suelo. Lucero está diciendo esto. Se acabó. Pide a Roman que se levante. Me parece, señoras y señores, que se acerca el final para Roman. Lo ha dado todo, pero Lucero ha tenido la ventaja por mucho. Lo levanta. Roman en problemas. ¡Oh, miren, miren, miren! ¡Roman, Roman! ¡Su rebate! ¡Lo plata contra el suelo! ¡Lo plata contra el suelo! ¡Uno! ¡Dos! ¡No! ¡Jorge Lucero que escapa por poquito! Roman no lo puede creer. Roman no lo puede creer. Usó su movimiento. Pero eso no lo detiene. Eso no lo detiene. Le pregunta al árbitro. ¿Realmente fue dos? El árbitro confirma sí. Las cuentan dos luego del remate. El remate con el que venció a Dragón Junior. Esa es su triple amenaza. Va hacia la esquina. Lo arrastra a Jorge por los pelos. ¿Qué es lo que piensa hacer ahora? Toma, Jorge. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Oh! ¡Directo al mentón! ¡Sí, señor! Ahora Roman lo toma. ¿Qué hace? ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh, por Dios! ¡No, no, no! ¿Qué hizo? Por poco y le quebraba el cuello. Jorge Lucero está enojeado. Pero Roman no va por la cuenta. No, señores. Roman quiere ir por su lanza. Su movimiento. Y ahora sí. ¡No, no, no! Ahora sí que hizo todos los movimientos. A bien si por haber. ¡No! ¡La cuerda! Jorge Lucero está en la cuerda. La cuenta automáticamente se rompe. Miren esto. Miren esta repetición. ¿Cómo le plantó el cuello? Y con este movimiento. Y una lanza. Pero lamentablemente estaba en las cuerdas. Y Jorge Lucero. Por reglamento. Si toca las cuerdas. Automáticamente se canseaba cuenta. Están dando una batalla infernal estos dos. Cachetada. Empujes. ¡Uy! Con la palma abierta al pecho. Y Roman también. Que no se queda atrás. Ambos luchadores con la poca energía que les quedan. Se están dando golpe tras golpe tras golpe. Todo sea por el título de la Federación Argentina de Lucha. El público que aclama cada uno de sus golpes. Están los dos. Que no dan más. Cada golpe que se dan. Usan un poco más de su fuerza. Pero gastan su energía. Están apenas los dos que se ponen de pie. Jorge Lucero está en problema. Jorge Lucero las cuerdas. ¡Oh! Ahora están usando las cuerdas como impulso para sus golpes. ¿Qué hace Roman? ¿Qué hace Roman? ¿Qué hace Roman? ¡Oh! El movimiento de Lucero. Con ese movimiento Jorge Lucero ganó su título. ¡Oh! Y Roman. Tiene que ir por encima. ¡Uno! ¡Dos! Y escapa por poquito señores y señores. Por poquito. Ese movimiento fue con el que Jorge Lucero ganó el título. Y Roman quería usarlo para quitarle el título. Realmente irónico. Pero esto no termina acá. Roman va a buscar otro movimiento. Parece que va a buscar por segunda vez el movimiento de Lucero. Lo levanta. Lucero que revierte. Lo está levantando. ¡Oh! ¡Viene bien Roman! ¡Por su movimiento! ¡No! ¡Jorge Lucero! ¡Jorge Lucero! ¡Su movimiento de Roman! ¡Lo planta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres señores y señores! ¡Jorge Lucero retiene! ¡Jorge Lucero retiene! ¡Miren estas repeticiones! ¡Miren qué combate! ¡Cada movimiento que han dado! ¡Miren ese impacto de rodillazo! Esa fue una de las cosas que me dieron más impresión. Y además de este rompecuellos. Estos luchadores por poco. Y tendríamos que traer la camilla. Movimiento de Lucero. Todo. Han hecho movimientos propios. Y han hecho movimientos del rival. Pero al final de la historia. Jorge Lucero, señoras y señores. Retiene el título de la Federación Argentina de Lucha. Realmente merece todos los aplausos. Y señoras y señores. La próxima semana. Super Freak vuelve a la acción. Me están comentando de acá por interno. Y bueno, señoras y señores. Realmente he quedado impactado. Muchas gracias por este episodio. Este momento increíble. Esta lucha increíble entre estos dos. Muchas gracias por vernos. Y nos vemos la próxima. Hasta luego.